Tu barrio podrá tener cámaras Pero acaso tu barrio tendrá Estos son lujos Nacido para decir Oli Obligado a decir Buenos días mis estimados Yo no escogí ser esta cosa Cuando el profe te descubre antes de copiar La calculadora por favor Puedes usar Celulares no Pero si que esta tapa ya porque Alabro Alabro Puedes usar Simson No puedes pasar 5 segundos sin humillarte Solo A ver 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 No juzguemos banda No juzguemos Mientras mas pixelado El meme Mejor el chiste Wow ese sueño estuvo Increíble Cerebro cual sueño El de ahorita El de El de El de A ver No mando Me lleva la cachetada Este señor ¿Qué le hace? Este se ha acabado de dormir No es pasajero ¿Qué son? Este se está Oye ahora ¿Qué pasajero de dormir así? Oye se está muerto Listo Karen No pierdas detalle Porque no te pago ¿Qué? Pose elegante Pose sensual Esta va pa'l tinder Pose de Ah pendejo Listo Karen No pierdas detalle Porque no te pago Estudien la carrera Que los obliguen sus padres A mi Me dejaron escoger Y aquí estoy Valiendo burger Me lleva la cachetada El ser humano Nace bueno Es el transporte público Quien lo corrompe Ay Yo no escogí En esta cosa Cometes un error En el trabajo El primer día Me van a correr Un año después Que me corran When vas a Venezuela Con un dólar ¿Un dólar? Jamás he visto un dólar ¿Quién va a tener un dólar? Quiero ver el dólar Ahí está Es bellísimo Quítate el sombrero Es un dólar de verdad Bueno A cepillarme los dientes E ir a dormir ¿Eso es el diablo? ¿No mames? Terminamos Ok Te falta experiencia laboral Cualquier cosa Te llamamos No banda No No me digas eso Bro No me digas eso Llévame ahora Llévame ahora Muy largo Muy largo No quiero nada Pero cuando se me acercan No Lo juro Mientras tanto Hay una publicación Uy 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 Manda Los polvos románticos Uy 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 Mientras tanto Angie Bet Lo encierro Y le reviso el teléfono Aguanta Aguanta Manda Aguanta Betanis Para encerrarlo Y revisar el celular Alexandra Lo encierro No banda No 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 Que miedo Va de aquí Miedo Mi corazón Tiene pura Laidad Cuando entra La lona Al gym El entrenador Debes continuar Tu viaje 100% real No fe Y aunque usted No lo crea En otra Rada Noticiosa Policera Gente Bien noticiosa Que no tiene Bien noticiasa Eh Mondoya Últimamente he visto Que te va bien En tu relación Y quería preguntarte algo A mi me gusta una muchacha Pero desde hace un rato Ella está bien rara conmigo Y pues la verdad No me gustaría cortar La comunicación con ella Empecé a hablar con ella El 13 Y agárramela Que me crece Hombre utiliza Su segundo piso Como cochera Y todos los días Usa montacargas Para sacar su auto Oh 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 Eh profe ¿Por qué tienen las mismas respuestas? Yo Porque tenemos las mismas preguntas Mientras tanto En la presentación de la escuela Como dijo mi ex Hasta aquí nada más Y si tienes dudas Pregúntale a tus amiguitas Que divertido es ese hijo Ecuador Persona que hace ecuaciones Estupidez Mientras tanto En un live De un quinceañero Es Mickey ¿Cuántos años Cumple La quinceañera? Emoji Sorprendido Yo y mis hermanos Intentando aprender Las tablas de multiplicar Con nuestra mamá Yo y mis hermanos No Media hora después Burlarse de las personas Por el clima Que les gusta Es tan pendejo Como los Tincalordos Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos Mientras tanto Hay merca Vería Y bebida Guiño Guiño El ascensor se cree En 1823 Mi abuelo ayer Mientras tanto En el YouTube Nunca juegues Doki Doki Con tus amigos Andamos bien calentones Rico Seguro eres super estúpida Y así como de Bro Tengo un IQ Mayor al poder Entonces Realmente Si quieres venir A conocer Mucho más que Mi apariencia Y tengo videos Ni modo banda Mi cliente Tras las rejas Y otras las viejas La jurisprudencia No tiene límite Bendiciones Te hiciste Otro corte Si Gracias Tu cabello Se ve hermoso Beverly No 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 A ver A ver A ver Ya que Los tanques Estoy loco Estoy loco No 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 No